La ciudad de Maracupo, Arona, domingo, son 7 y media, el 3 de enero de 2021. Nu i-are tipa. Nu i-are tipa de barzi. Calvera scopini. Anios. No i-are tipa. Tiene una historia este edificio. Una página de Facebook apareció que tenía una historia de una persona que falleció cuando estaban construyéndolo. Que la obra se atrasó por eso esta persona convivió y que su alma sigue en el edificio. Otra página de Facebook se llama antigas fotos del link. La ciudad de Maracupo. La ciudad de Maracupo. La ciudad de Maracupo. La ciudad de Maracupo. una construcción para edificio maduro de la policía dos casitas son antiguos que ya siguen en pie para que van a destruir el edificio que se ve bien que también me confirma vamos a ver vamos a ver se ven los edificios del centro financiero el del hotel del BCP el edificio es feo le han puesto metales cuando se oxida saben hay un chambón para lijar los metales voy a pintar tengo que poner papel para que la pintura no manche las ventanas de adentro no con esos fierros con huecos se oxidan hay un chambón que no se va a hacer si no 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 Voy a quitar el bypass de noche Así está la avenida del Kupá Así está la avenida del Kupá